Buenas noches Mauricio. Bien, como yo no soy tan Instagramer, no me han dicho haga una solicitud y no encontraba dónde era. Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno. Le voy a hacer clases de Instagram entonces, baratas. No sobran, no sobran. Bueno, también estamos en Facebook, entonces por primera vez estoy, bueno, esta no es la primera, pero es como la, es la tercera vez, solo que esta creo que va a ser la efectiva transmisión también a través de Facebook. Anoche hice algunas pruebitas. Obviamente allá también hay un delay importante, pero así tratamos de que nos vean más personas al tiempo, de que no se quede solamente en Instagram, porque realmente el conocimiento que personas como usted tienen para darnos es importante poderlo sacar de acá y que nos quede solamente en Instagram. Saludamos también a Mauricio de Tancur, que entiendo que Mauricio está en Guatemala y Karen se conecta también. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Por supuesto, cuéntenos desde dónde nos saludan, desde dónde se conectan y por supuesto si tienen preguntas para Mauricio pueden hacerlas o para mí, pero las mías no son tan importantes. Cuéntenos desde Mauricio, háganle todas las preguntas que quieran y aprovechamos y salimos de dudas y aprendemos un montón en esta horita que nos da Instagram. Le cuento, los Instagram Live, no sé, supongo que lo sabe, duran una hora, no más. Máximo una hora. Pues más que tú, gratuito. Sí, es verdad, es verdad. No estamos en una hora completa de todo el mundo. Así que, bueno, nada, Mauricio, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. No lo veía hace mucho rato. Creo que toca hacer y invitarlo a este tipo de cosas para poderlo ver. Mentira, como una semana antes de los confinamientos nos encontramos por ahí de casualidad, pero sí, hace rato que no nos veíamos las caras en directo. Pero en un evento, además. Muchas gracias por la invitación, Omar. Y bueno, ya usted está construyendo una audiencia muy interesante aquí en Instagram. Por ahí ya había visto dos de los charladitos, así que estoy aquí con toda la prevención del caso. Y no, mentira, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí siempre atento para compartir, aprender. Chévere, muy amable. Pues, a ver, el tema, normalmente en los charladitos tratamos, o lo que yo busco con estos charladitos es que la gente que está emprendiendo y que está como tratando de entender todo este rollo de digital, le encuentre provecho, que no lo vea como rocket science, como algo que está por allá lejos y que no entiende bien cómo funciona, etc. Pero la parte técnica se puede aprender en muchos lados. La parte técnica se estudia, se mira en YouTube, se googlea, en fin. Hay muchas maneras de aprender esa parte técnica, pero realmente las experiencias y la parte interesante, la parte de vivencias, no siempre se sabe. Y es muy bueno poderlo saber de personas que lo han vivido, que lo han experimentado y que incluso han cacharreado solos, que no necesariamente alguien llegó y les enseñó, sino que se han metido a eso. Y por eso pensé claramente en alguien como usted, que es una de las personas que, en mi opinión, tiene más experiencia en el mundo digital. Mauricio es un periodista digital. Para mí es uno de los mejores periodistas digitales que hay en Latinoamérica. Tiene premios, ya hablamos de eso, pero ¿cómo se define Mauricio Jaramillo? Un apasionado por el periodismo, por el servicio, por internet, y por aportar, en este momento es como una de mis fiebres, de mis obsesiones, aportar a que la conversación social sea más sana. En un entorno en que lanzar audio es lo más rentable, lo que más da like, lo que más da seguidores y hasta plata, pues es una apuesta un poquito contra Molinos de Viento, pero que es parte de lo que me tienen últimamente obsesionado. Y bueno, sí, apasionado por el periodismo y por estar aprendiendo todo el tiempo. Una de las cosas que más me gusta de Mauricio, yo, de hecho, tengo feedback, no sé si tengo audífonos, ¿lo puedo molestar con audífonos? No, creo que yo estoy aquí cometiendo un error, porque como soy un Instagramero novato, hice algo, pero ya lo voy a arreglar, ya lo voy a arreglar. Sí, pareciera que... Ahora no lo escucho. No. Ahora sí. Hable. Yo lo oigo perfecto. Ya lo escuchamos, ya lo escucho. Listo. Sin feedback. Y sin feedback. Ah, bueno. Fui yo, los novatos somos así. Eso. Pero entonces vienen y prueban en vivo, y no le tienen miedo a probar, y si funciona es chévere, y si no se devuelven. Exactamente, esa es la idea. Ajá. Estaba por decirle algo, y es que justo hoy vi un comentario de Enrique San Pedro, alguien que tuvimos invitado. Ya estuvo invitado. Dos semanas tal vez. Enrique sabe muchísimo también, y él hoy publicaba en su LinkedIn, que le llamaba mucho la atención, cómo la gente se autodefine o se proclama como expertos en marketing digital, y que para él era un poco difícil pensar en eso, porque el digital cambia mucho, cambia constantemente, es difícil tener reglas y demás, y que para él era más interesante alguien que se llamara, o se definiera como inquieto, como apasionado, casualmente es exactamente lo que usted acaba de decir. Mauricio no es, para mí es un experto, es alguien que sabe mucho, pero para ustedes, Mauricio, es un curioso de digital, es un apasionado por digital. ¿Qué significa ser, bueno, apasionado lo sabemos todos, pero ¿qué significa ser un curioso de digital? Uy, Omar, pues buenísimo lo que dice Enrique, y coincido no totalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un epidemiólogo, vive la epidemiología, ahora que está de moda la epidemiología, como nunca antes en este último siglo, ¿no? El epidemiólogo trabaja y duerme, seguramente sueña con las epidemias y con todo lo que tiene que hacer, y sin embargo llega un virus como el COVID-19 y tiene que arrancar de cero. Entonces, lo digital de alguna manera es lo mismo, está cambiando todo el tiempo, y no quiere decir que no haya expertos, y yo creo que Enrique sí es experto, él sí se pasa de humilde, porque él vive en función de lo digital, y entonces yo creo que es experto, lo que pasa es que un experto no se puede sentar así, decir, ya soy experto y listo, y menos en un entorno como el de la epidemiología o lo digital, porque cambia todo el tiempo. El experto que es experto y se duerme 15 días, deja de serlo de alguna manera. Otros estamos en un nivel de curiosos, llamémosnos aprendices avanzados. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos una experiencia, nos encanta estudiar, curiosear, y curiosear es simplemente hacernos preguntas, hacernos muchas preguntas, no normalmente, y los no expertos, pero sí gurús, normalmente tienen muchas respuestas, muchas fórmulas, muchas salidas, atajos para lograr objetivos, entonces las 10 formas, los 10 pasos para lograr que tu marca personal sea un kit, y entonces los gurús tienen muchas respuestas, los curiosos tenemos muchas preguntas, obviamente tratamos de encontrar respuestas, pero como por allá Mafalda decía, cuando uno las encuentra, el mundo digital cambia tan rápido que ya han cambiado las preguntas. Ahora, es un entorno cambiante, siempre digo en mis charlas, en mis conferencias o talleres, en este mundo digital, no hay dogmas. Si hay unos principios, si hay unas bases que uno dice, pues si usted va a cruzar esta línea, hágalo, pero bajo su propio riesgo, pero también uno encuentra el ejemplo contrario del que hizo todo lo contrario de lo que uno dijo y le fue bien, o el que siguió los pasos, los principios muy juiciosos y no pasó nada, no lo logró, entonces es un mundo complejo, cambiante, pero apasionante también para usted, para mí, para el seguro, para los que están conectados y nos van a ver en diferido también, esto es muy emocionante. Exacto, es que de hecho, parte de la curiosidad que traigo hoy en general es poder dejar esto grabado, a mí Instagram no me ha gustado como plataforma para hacer streaming, particularmente porque es muy volátil y si nos descuidamos hasta acá, esta grabación se pierde, así de sencillo. Y es más importante la gente, es decir, es más fuerte el efecto que puede tener este tipo de contenidos en diferido, hoy en día no se trata de ver algo en vivo, o sea, como que si no llegué a la hora, me lo perdí y Dios mío, se acabó, qué lástima, hoy en día no estamos para cumplir horarios y para llegar tan rápidamente a ver la novela de las ocho, uno la ve después, con Netflix de, pues por demanda y demás servicios, luego así debería pasar también, hace ocho días el charladito se me perdió, por lo mismo, en cuestión de tres minutos, se perdió el streaming y ya, y se acabó, y era, y fue un contenido bien interesante, no quería que eso me pasara con usted y por eso hice el cambalache de tratar de comentar esto por Facebook, que hay gente también allá viendo, dice, de hecho dice Andrea Rincón que no se escucha, tengo varios problemas con Facebook, que se cuenta, está fallando, pero pues en este momento mi prioridad es que la gente, pues si no queda allá, al menos venga y lo vea acá en Instagram, ahorita les voy a escribir el comentario, pero pues me alargué mucho porque la idea es preguntarle a usted, hay varias cosas, ustedes, normalmente usted es conferencista, ustedes, ha hecho también, en los paneles hasta como moderador, pues por supuesto también ha sido panelista, entrevistador, y varias cosas más, normalmente está a este lado, del Instagram Live, a ese lado del Instagram Live, a ese lado de las preguntas, le han hecho alguna pregunta bien interesante, que usted haya dicho, guau, o sea, me encantó, esta fue la mejor entrevista, que él, que está, ups, de las que me han hecho, uff, no, muchas, muchas, pero sobre todo cuando, cuando son de estudiantes, o cuando son suyas, porque me preguntan sobre mí, y ahí sí, me sacan del, de la zona, entre comillas, de conforto y un periodista, que es reportar lo que está pasando, o analizar un tema, o algo así, y me preguntan sobre mí, entonces eso, eso es más complicado, entonces cuando, alguna vez usted me entrevistó, en sus oficinas, aquellas, fue la primera, la primera emisión de ese programa, sí, el charladito arrancó en, en Instagram, en Facebook, y, y bueno, en la oficina, y ahora ya, producción, con cámaras, y todo eso, y tengo todavía el MOOC, ahí usted me preguntó cosas personales, y eso, pues uno, claro, uno piensa mucho, muchas cosas, pero a la hora de responder, no es tan fácil, y los estudiantes, suelen hacer esa clase de preguntas, que, ¿usted por qué quiso ser periodista? y pues, sí, yo ya sé la respuesta, pero como que hablar de uno es, para mí no es tan fácil, en otros, para otras personas es mucho más sencillo, y, y es bueno, pero eso es lo más difícil, cuando me preguntan de los temas, pues, no siempre tengo yo las respuestas, y nada de eso, pero pues es más, más sencillo. ¿Cuál es la pregunta más corchadora? Si la recuerda. No, pero la voy pensando, voy pensando a ver qué, qué recuerdo de la pregunta, así que, sí, 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 porque no la tengo así en mente, pero la voy a ir pensando. Bueno, bien, precisamente por eso, Mauricio, bueno, voy a hacer una pausa, perdón, la gente que nos, que está en Facebook, dice que no nos escucha, si de pronto nos está escuchando en este momento, esto es una prueba, si quieren, si pueden, vénganse para Instagram, que acá estamos a través de la cuenta de Mauricio Jaramillo, o a través de mi cuenta, y nos ven, vamos a ver, si nos alcanzan a escuchar allá. Si no, bueno, igual, la gente que está acá en Instagram, muchísimas gracias, pueden escribirnos desde donde se conectan, ya vimos gente en Guatemala, desde donde quieren saludar a Mauricio, todas las preguntas que le quieren hacer a Mauricio, súper bienvenidas, tenemos todavía unos 40 minutos de entrevista, y así que voy a exprimir mucho todo lo que se pueda, Mauricio. Aquí les avisé para que se vayan, se vengan para Instagram. Ah, bueno, eso, esa vaña, yo también les voy a dar un comentario, bueno, Mau, usted arrancó como periodista tradicional, no le voy a preguntar por qué se volvió periodista, pero sí le voy a preguntar, ¿qué le llamó la atención de digital para venirse a este lado? Muy bien, quise ser periodista desde los 8 años, pero, a los 20 ya me había graduado, ya estaba ejerciendo, gracias a Dios, siempre pude ejercer periodismo. Cuando usted se graduó el digital, ¿no existía? ¿Era una cosa? Ya existía, yo, yo en mi colegio tuve, fui como el tercero con computador, porque mi hermana estudiaba ingeniería, entonces ya, había un componente digital ahí, me encantaba, pero yo no pensaba ser periodista de tecnología, ni nada por el estilo, yo quería ser de temas internacionales, políticos, y temas, entre comillas, entre comillas más serios, pero, empecé a conocer de tecnología un poco más, me volví usuario de Mac en la universidad, en mi segundo semestre, y ya el Mac me atrapó, Apple me atrapó, entonces me empecé a enganchar con la tecnología, cuando trabajaba en Editorial Televisa, un colega me dijo, venga, me ayuda con una paginita de PC Magazine, que era una revista de Televisa, en la que se hacía dos páginas en Colombia, y el resto era traducción, ahí me empezó a gustar, pero en realidad, cuando empecé a hacer periodismo de tecnología, cuando, cuando, en un momento dado dije, no, perdón, estoy hablando de tecnología, el periodismo digital, en 2006, estando en el tiempo, llevaba tres años en el tiempo, y empecé yo a reflexionar, bueno, yo llevo nueve años haciendo periodismo de tecnología, viendo cómo la tecnología cambia, el turismo, cambia los viajes, cambia los negocios, cambia la educación, ya veíamos cambios en todos esos campos, y yo seguí haciendo el mismo periodismo, que empecé a hacer cuando estaba en la universidad, pasados ya 15 años, y entonces empecé a cuestionarme, bueno, pero hago el mismo periodismo, reporto cómo todo el mundo cambia, y yo sigo haciendo lo mismo de siempre, en el periódico, y sin desconocerte, estar en el tiempo es un reto, y es un aprendizaje constante, y todo eso, entonces empecé a curiosar un poco más, me metí a hacer blogs en el tiempo, heredé un blog del mejor equipo de fútbol del mundo, que es Millonarios, hay como anécdota, a veces yo sufría, porque yo escribía mucho en ese blog, y mi jefe, en la sección de tecnología, me acusaba para las notas, y yo decía, bueno, tranquilizo a mi jefe, o tranquilizo a la horda de fanáticos, de Millonarios, que están esperando la actualización de hoy, eso parece que no tiene nada que ver con trabajo, pero ahí empecé a entender mucho más, el periodismo de tecnología, porque al final yo estaba haciendo periodismo, pero perdón, digital, pero de otra forma, ya había tenido otras experiencias, no periodísticas, como moderar un foro de fórmula 1, en 2001, en la época de Juan Pablo Montoya, un foro, entre españoles y latinoamericanos, y otras experiencias, en plataformas, en comunidades digitales, y ya cuando tomé este blog, dije, me encanta esto, mientras que uno en el tiempo, si lo podían leer, 50 mil personas, pero no le llegaba a uno ninguna retroalimentación, en el blog me podían leer, 3 mil, pero recibía felicitaciones, insultos, críticas, información valiosa, que enriquecía lo que yo ya había hecho, y empecé a entender que había un camino, y me apasioné, y empecé a estudiarlo, y ya, pues obviamente en el tiempo, seguí hasta 2009, pero ya tenía yo, mi virus digital, inoculado. Quizás me respondió, la pregunta que le quería hacer, y es, ¿qué es lo que más le llama la atención de digital? Primero que, eso, la interacción con la gente, esto que estamos haciendo ahora, y tener aquí a Doña Pili, tener a Santiago, que siempre lo ve, nos veíamos mucho cuando yo transmitía en Periscope, y a otros, y a Marce que está ahí, y a otros que no conozco, pues eso es muy enriquecedor, y si nos mandan un mensaje, pues eso para mí tiene mucho valor, ¿por qué? porque el periodismo tradicional, que ya creo que no existe, que no lo sepan los de ciertos medios, porque todavía muchos tradicionales están en las plataformas digitales, repitiendo el modelo tradicional, pero también hay periodistas que están en el papel, y que han entendido que la audiencia tiene otro peso, en el mundo tradicional del periodismo, estaba el periodista aquí, como una élite, que el periodista era el único que podía hablar con los ministros, con los deportistas, con los artistas, y era el que les transmitía a las masas la información, eso ya estaba cambiando cuando yo empecé a entender eso, pero hoy en día pues lo sabemos, ¿quién espera la revista dentro de ocho días de farándula, para saber sobre el matrimonio, o la pelea, ya eso lo saben desde la misma cuenta del protagonista, en Instagram o en Twitter, entonces eso es emocionante, y a partir de ahí pues muchas otras cosas, las bases del periodismo están vivas, pero los límites que nos impuso el formato tradicional no están, aquí podemos hacer la transmisión de una hora, pero si nos quisiéramos después de una hora decir, nos vamos para otro lado, nos vamos para otro lado, reiniciamos, o la cortamos a los 25 minutos y los estoy durmiendo, mientras que en televisión son los 30 minutos exactos, o la hora exacta, y no se puede ni más ni menos, en el papel hay un límite de espacio, que a mí por ejemplo como periodista, siempre me costaba mucho, porque yo tiendo a escribir largo, entonces me tocaba editar, cortar, 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 a otros colegas les tocaba inflar las notas, meter sinónimos, meter párrafos de relleno, porque no tenían tanta investigación, por ejemplo, pero en el mundo digital es lo que es, obviamente uno tiene que tender a lo breve, pero si al final sale largo y sale bien, pues está perfecto, entonces todo eso, y la posibilidad de estar siempre experimentando, que fue algo que usted mencionó al comienzo, probando, equivocándose sin que sea un pecado mortal, si uno se equivoca en un documental para televisión, el errocito puede salir muy costoso, aquí si nos equivocamos aquí, no salió en Facebook hoy, listo, no salió bien, pero se aprendió, se corrige, y en la siguiente va a salir bien, entonces esa posibilidad de experimentar, creo que es apasionante, y no solo para el periodismo, sino para muchos campos en el mundo digital. Chévere, cuando hay gente tan, no sé cómo encontrar, a ver, la palabra que estoy buscando, es como gente tan talentosa como usted, voy a hablar de exitosa, famosa y demás, pero dejémoslo en gente tan talentosa como usted, normalmente la gente llega a halagarlo, doña Pili le acaba de mandar un montón de corazoncitos, mientras usted estaba hablando, y acá precisamente Nash Bucket Branch, en tiempo real, le está respondiendo, le está diciendo, que usted es muy pilo Mauricio, que usted es muy bueno. es que Nacho es un súper arquitecto, y es amigo mío de la infancia, como lo puedo ver aquí en Instagram, y este fin de semana lo mencionamos aquí, en Conversación Familiar. Ah, sí, un saludo para Nacho. Las cosas de la vida, entonces ya lo pueden saludar, ahí quedan conectados. Un gran amigo, mal futbolista, pero un muy buen amigo de la familia, incluso. Esa es la magia de lo digital. Exactamente, y eso, la pregunta central de hoy es esa, precisamente, ¿cómo le ha cambiado la vida, particularmente a Mauricio Garamillo, gracias a digital? ¿Cómo sería el Mauricio, o sea, la pregunta no es esa, sino, sí, ¿cuál sería la diferencia entre ese Mauricio que estaría hoy en día, en ese mundo paralelo, en el que no hay medios digitales? Uy, complicado, pero mi sueño cuando quise ser periodista, de pronto no a los ocho años, pero sí un poquito más adelante, fue dirigir una revista o un periódico. Entonces, pues, algo como dirigir Semana, algo como dirigir El Tiempo, o El Espectador, era como un sueño, y, pues, no lo habría logrado, primero, porque, porque, no basta solo la meritocracia en los, en los grandes medios, hay que tener, familiares, o conexiones, o, tener una muy buena forma de, relacionamiento y relaciones públicas, y pues, no, no, no era mi perfil, y mucho menos, en el mundo analógico, en el que yo me movía, entonces, no lo habría logrado, pero además, me habría frustrado mucho, porque hoy, hoy no cambio lo digital, por nada, pero, pero, lo otro es, porque, mi periodismo, no es un periodismo, masivo, no es, por ejemplo, hoy podría, podríamos hacer algo sobre, Uribe, y sobre Gustavo Bolívar, y Petro, y, y algo así, en un, en un periódico de papel, o en un medio digital, y pues eso, obviamente sabemos que va a ganar mucha audiencia, y si hago eso durante, seis meses seguidos, seguro que ya tengo fanaticada, incluso como periodista, y no, no lo habría hecho ni por necesidad, entonces, el futuro, no era, digamos, no me estaba yendo mal como periodista tradicional, pero me habría aburrido, me habría aburrido, de pronto, pasado un tiempo más, ya llevaba 15 años haciendo periodismo tradicional, y en el tiempo ya, ya mi tiempo estaba, estaba pasando, entonces, lo digital es como que, somos novatos otra vez, y además, en lo digital, seremos siempre novatos, por lo mismo que hablábamos al comienzo, entonces, qué bueno estar aprendiendo todo el tiempo, enseñando algunas cosas, pero sobre todo aprendiendo, y conociendo, quienes le enseñan a uno mucho más, y eso, pues, para mí es invaluable, ya obviamente ser viral, tener tres millones de seguidores, a punta de, de atacar a un político, o algo así, pues no, ni siquiera sabiendo que eso funciona, pues lo, lo veo como un camino. Precisamente, eso usted estaba diciendo, que uno en digital, siempre es novato, me parece bien interesante, en Facebook, no se escucha, y es claro, y varias personas lo han mencionado, Garrapatudo se conecta, ahorita, y también lo estaba diciendo ahora, en Facebook, no se está escuchando, hicimos una prueba, para ver si esto mismo, se podía ver en Facebook, y no, no se pudo, listo, puedo interrumpir este Instagram, e irme para allá, dejarlo usted hablando solo, ir y parar ya la transmisión, pero, no se trata de eso, no, la verdad, estamos ensayando, aprende uno, y sigue aprendiendo, de hecho, gracias a la cuarentena, me di cuenta, lo novato que soy, en, por ejemplo, en Instagram, hay muchas cosas que no sabía, últimamente, he charreado, he mirado, Instagram es un mundo increíble, es, es muy grande, de pronto, es un poquito banal, para personas que vienen, de lo más tradicional, lo más serio, y por eso mismo, yo al principio, no le prestaba tanta atención, y ahora, es, es un boom, Instagram es una plataforma, muy potente, hoy en día, es muy potente. Es poderosa, don Omar, para los que somos tuiteros, muchas veces los tuiteros, y aquí, aquí veo varias tuiteras, Lina, Lina, ahí está Lina, que ya fue invitada suya, que no, nos tienen la mira, chévere, gracias. Sí, sí, que somos tuiteros, por naturaleza, y en Twitter, a veces creemos, que estamos cambiando el mundo, y que, tuvimos, 50 retuits, y resulta que, pues estamos llegando, a una audiencia muy pequeña, Twitter tiene, otras características, y no importa, si la audiencia es pequeña, si es la audiencia más relevante, pero cuando no viene a Instagram, o va a TikTok, y encuentra que hay personas, que sin comprar nada, ya tienen cuatro millones de seguidores, algo están haciendo bien, y muchas veces, los periodistas tradicionales, me excluyo, pero pasa que, nos da envidia, porque como así, que este ni siquiera sabe, qué es lo que dicen, no es periodista, y es que haciendo entrevistas, y con una audiencia, diez veces mayor que la mía, pues algo están haciendo bien, pero sí, Instagram, Instagram, no es para, no es para tenerlo como, algo menor, y es una tarea que, bueno, usted ya está avanzando, yo la tengo pendiente. Sí, de hecho, cuando quiera, cuando se pueda, nos sentamos, nos tomamos un café, o así sea virtual, y le cuento, lo poco que he aprendido de Instagram, en estos dos meses, que estoy, que he estado cacharreándole, he estado midiendo redes, he estado midiendo crecimiento, de varias personas, como usted, como yo, por supuesto, comparándome y demás, y mire, le cuento así una cosa, que quizá usted no sepa, la mayoría de personas, de las que estoy midiendo, en este mes y medio, han bajado seguidores en Instagram, y usted ha subido, poquitos, pero ha subido, y no sé exactamente, yo creo que lo suyo, se debe mucho a credibilidad, y a calidad del contenido, hay personas que comparten contenido, mucho más seguido, y no le, mira acá, y no le, y no, de hecho me desconcentro, porque ya pensaba, en que me iba a quitar, que cuando, que hay personas, que comparten contenido, con mayor frecuencia, y bajan seguidores, no sé todavía que sea, no quiero especular al respecto, pero es interesante, como las plataformas, de verdad, son tan diferentes, y como, están, mejorándose, a sí mismas, creo que uno de los defectos, de Twitter, es precisamente ese, que Twitter, no se ha, innovado, así, como que no, no se ha reinventado, para usar esa palabra, tanto como, Instagram particularmente, el algoritmo de Instagram, ha evolucionado, de una manera, increíble, con respecto a lo que era, hace un año, mientras que, que otras plataformas, en particular Twitter, casi que son lo mismo, de hace 10 años, pues seguramente, ha cambiado, algunas cosas, y algunas, funcionalidades, pero el algoritmo, como tal, no se siente tan diferente, Instagram sí, eso es lo que ha venido aprendiendo, la vida es muy diferente, sí, aunque como no tenemos, que estar de acuerdo, yo creo que Twitter, lo que pasa, es que como estamos ahí, nos pasa, lo que le pasa al papá, de un niño, que crece, y lo ve todos los días, y llega el tío, que lo veía, desde hace 6 meses, y dice, cómo está de grande, entonces, estamos en Twitter, todo el tiempo, y no vemos los cambios, paulatinos, pequeños, pero que van generando, cambios incluso profundos, en el uso de Twitter, los hilos, no existían hace, dos o tres años, creería yo, y la gente, los empezó a crear, y hoy los hilos, son un fenómeno, entonces, yo creo que, hay que analizarlo, puede que sí, claro, comparado con los cambios, que ha tenido Instagram, que han sido, tan grandes, y tan rápidos, puede ser poco, pero en realidad, Twitter sí ha evolucionado, mucha gente piensa, que simplemente, se aumentaron los caracteres, de 140, 280, pero no, hay muchos cambios, y no todos gustan, otros sí gustan, pero yo creo que sí ha cambiado, y ha cambiado, el uso que le damos, porque es, por ejemplo, eso de los hilos, los retuits, con comentario, no existían, de hecho, en nuestra primera época, no existía el retuit, uno manualmente, hacía RT dos puntos, entonces, no, ha cambiado muchísimo, pero bueno, sí, comparado con Instagram, puede que esté lento, pero bueno, ahí veremos, veo mucha gente, pila, mucha gente pila, conectándose, hay gente que sabe montones, está Caíto, que ha experimentado mucho, con video, con audiovisual, Twitteretera, que viene de Twitter, claramente, por el nombre, y demás, y es dura, además, en redes sociales, no sabía, a qué darle retuit, no podía darle retuit, a diez tweets, entonces, me tocó escoger, como dos nomás, está muy curiosa, está Twitter, está hablando, de sus cachetes, y, doña Pili dice que tiene una pregunta, bienvenida a la pregunta, ojalá la haga, y también nos dice, JM Medios, que Twitter es funcional, como está, y por eso no cambia, yo debatiría un poquito al respecto, el hecho de que sea funcional, no quiere decir, que no pueda mejorar, y demás, y freno un poquito aquí, o argumento, lo que le estaba diciendo, para seguir con la pregunta, de Pilar, de Pili, el algoritmo, de Instagram, ha cambiado, internamente, mide muchísimo, el algoritmo, las interacciones, que tenemos nosotros, como usuarios, y lo que, lo nuestro, o sea, lo que nosotros interactuamos, con la gente que seguimos, y como la gente que seguimos, interactúa con nosotros, lo mide muy bien, ahí es donde, Twitter, creo que todavía, está un poco raro, pero, no quiero desconocer, la gran cantidad, de funcionalidad, o sea, la funcionalidad, que le ha metido, Twitter a esto, los hilos, son un cambio muy fuerte, muy interesante, y ha aumentado mucho, la narrativa, como usted dice, y muchas otras cosas más, que pueden entrar a detalle, hay gente muy pila, que me gustaría, que hiciera preguntas, por ahí, pero entonces, vámonos a la de Pilar, y se la voy a hacer yo, porque yo soy el host, Mauro, tú eres muy imparcial, lo sé muy bien, pero cuando hablas, de los que se dedican, a divulgar fake news, con análisis completo, y nombres propios, no echas, a mucha gente enemiga, uy, bueno, Pilar, Pilar, hemos debatido, un poquito sobre el tema, porque, pues, sabemos que hay una polarización política, Pilar está un poquito, en cierto lado, de esa polarización, pero le metió un toque de humor, y nunca se mete con nadie, en lo personal, así que, tiene cosas muy chéveres, y ojalá, así fueran todos los, los que están en un lado, del espectro político, ella me dice imparcial, pero en realidad, lo que quería decir, era tibio, lo que pasa es que, no, yo suelo, pues, tratar de separar, lo que, lo que me gusta, o lo que creo, de lo que veo, entonces, cuando, cuando me meto, con otra de mis obsesiones, que son las fake news, pues, últimamente, han estado de un lado, del espectro político, del lado de Petro, y de, ciertos activistas virales, que están atacando al gobierno, por muchas cosas, entonces, yo, trato de desmontar fake news, claro, cuando desmonto fake news, de este lado, me empiezan a seguir, de este otro lado, y cuando, de pronto, digo algo de, Natalia, Nati, Bedoya, entonces, que dijo una mentira, una noticia falsa, entonces, me siguen de este otro lado, y enojo a los de este, pero, digamos que, hay algo que, no es una fórmula, ni tampoco es que, lo haya yo, ganado, porque nadie sabe, qué puede pasar, pero que, algo que si ayuda muchísimo, en este entorno digital, en el que, hay matoneo, hay amenazas, hay, pues, aquí yo puedo decir una burrada, y de pronto, al día siguiente, se puede volver un meme, pero de alguna manera, cuando uno, eh, critica con respeto, de alguna manera, no totalmente, hay una especie de blindaje, una protección, si yo acá, por ejemplo, yo lo he hecho, a Gustavo Petro lo he contradicho, dos o tres veces, no, como unas diez veces, pero, un par de veces él me ha respondido, y hemos medio debatido, pero nunca me, le he dicho guerrillero, asesino, nada de eso, porque no tengo pruebas, si las tuviera, llevaría eso a la justicia, sino simplemente me remito al hecho, entonces, mire, lo que usted está diciendo aquí es falso, por esto y esto y esto, y aquí está el enlace que muestra que usted mintió, entonces, me gano unos mensajes de odio, pero nada, nada tan grave, como si yo lo volviera personal, y lo mismo del otro lado, entonces, de alguna manera, parte del truco está en no volverlo personal, así tenga, así uno internamente tenga algún odio personal, yo no los tengo, pero así uno los tuviera, llevarlo al plano de los hechos, de los argumentos, de, de, incluso con el humor, bueno, sí, el humor permite un poquito más de, de, de cosas personales, pero sin el odio, sin, ya estamos tan, tan llenos de odio que meterle más, solo para ganar clics, y seguidores, no vale la pena, no es un buen negocio, además, porque no es sostenible, yo creo que tarde o temprano, la gente se va a cansar de eso. De acuerdo, se han conectado tantos wikis ahí, que creo que hay que saludar los wikis, un grupo de amigos, que se formó en WhatsApp, y demás, hay que saludarlos, si no les damos el saludo, nos acribillan, ahora más tarde, que nos los encontremos, así que, un saludo para todos, quiero, ahorita voy a leer otros comentarios, pero le quería decir, que creo que ese es uno de los grandes, consejos, más grandes consejos, que hay en digital, pero incluso uno de los más difíciles, de, de, de hacer, de aplicar, y es, no se tomen nada personal, no escriban nada personal, si les escriben algo personal, tampoco se lo tomen personal, no tiene ningún sentido perder tiempo con eso, y es difícil, es difícil cuando, uno es community manager de una marca, y le critican a la marca, uno siente que es con uno, así, estoy criticando, a la persona que se cayó en un tanque, de poni malta, y se ahogó, o sea, uno se lo toma personal, es muy difícil no hacerlo, pero háganlo, por favor, eso solucionaría, un montón, de problemas, Mauricio se ha ganado trolls, reales, en contra de Mauricio, más allá de una opinión, no, no, puedo decir que soy afortunado, eso no es mérito, he tenido suerte, aunque insisto, puede que me haya ayudado, esa forma de, de actuar, me he ganado, ataques puntuales, entonces alguna vez, ayude, retuiteé cosas, de una marcha de campesinos, era una marcha de campesinos, pero entonces, de cierto lado, dijeron que yo era, un terrorista de las FARC, fue como en 2017, cuando desmontó, algunas fake news, entonces dicen que yo soy, uribista de motosierra, cuando he desmontado, otras fake news, de este otro lado, es decir, ataques muy puntuales, pero como respuesta a algo, que yo me haya ganado, una cuenta falsa, imitándome, no, mejor no doy ideas, pero no, no me ha pasado, no me ha pasado, gracias a Dios, ahora, eso es inteligencia emocional digital, lo que usted dice, de no tomarse nada personal, es una de las, en un taller que yo doy, de transformación digital, es una de las ocho, de los ocho puntos clave, para subir el cociente digital, inteligencia emocional digital, porque, por un lado, no puede uno tomarse, todo lo que le llega, no puede ignorar amenazas, por ejemplo, pero tampoco puede tomarlas como, como si fuera la llamada, de, de un delincuente, o algo así, y ahí hay que, que aprender, no me ha tocado entrenarme mucho en eso, por fortuna. Pero bueno, y ojalá siga siendo así, yo creo que ya va a seguir así, pero, bueno, la otra pregunta, ¿qué es lo que más le ha costado, de esta vida digital? ¿Hay algo que le ha costado, bueno, seguramente, pero, ¿qué es lo que más, le ha costado de esta vida, y de los medios digitales? Bueno, pero como paréntesis, que estoy viendo aquí a Don Garrapatudo, y se unió con Melba, M3LSAR, que es, una de mis grandes amigas, de la universidad, y se unieron para matonear, un poco por aquí, ¿no? Claro, tiene que aprovechar que, cuando yo, cuando yo sea grande, quiero ser como Mauricio, si ella es mucho mayor que yo, si yo estaba en segundo semestre, ella es culpable, de que yo haya, haya empezado con el MAC, y es una de las, tal vez la gran culpable, Y eso que no está Víctor Solano, que es uno de los más peligrosos trolls, que tiene Mauricio Aramidio. Bueno, sí, él es el troll, el troll, por antonomasia, entonces, ¿qué es lo más difícil? Justamente, vuelvo a ese gráfico, que yo comparto, de las, de las competencias digitales, y la, en la que yo siempre digo, en mis talleres, digo, bueno, ¿quiénes tienen que mejorar en alguno? Y algunos levantan la mano, y yo digo, yo tengo que mejorar en todos, pero sobre todo en este, en el de autocontrol digital, ¿por qué? Porque, a mí lo digital, me atrapó, desde el primer momento, desde el momento, en que llegué a internet, en el 97, antes del periodismo digital, ya me pasaba, que si no tenía mucho trabajo, me quedaba chateando, con desconocidos, hasta las 2 de la mañana, haciendo, haciendo, en el 97, eso era, era una de chat, era un sitio con chat, con canales de chat, y todo eso, o por ejemplo, hablando con internet, hablando telefónicamente, en el 97, 98, a velocidad de 14, 400, los que están ahí conectados, instagrameros, no saben que es 14, 400, no, no, ah bueno, sí, ya, la velocidad, la velocidad, la velocidad, después fueron los, o sea, tenía modem de 14, 1400, después llegaron los modem de 33, de 56, y ahí está la banda ancha, para los, exacto, 14k, entonces imagínense, ahora que estamos a 4 megas, 40 megas, esa velocidad, y ya hablaba yo por teléfono, con gente de, de Alemania, de México, pero sigo siendo muy afiobrado, entonces, cuando no tengo mucho trabajo, como, o por ejemplo, llevo 10 horas, horas trabajando, y bueno, me voy a relajar, entonces, tuiteemos, si es como un descanso, pero a la vez, es como que alguien, y es sano, desconectarse, y a mí me cuesta, entonces creo que para mí, es lo más, lo más complicado, lo más complicado, es desconectarse, los cuatro días, que duré una, en unas vacaciones, en enero, en Bucaramanga, fueron una eternidad, en como en 2015, es mi récord, es mi récord, sagrado rostro, pero bueno, ahorita, felicitaciones, estuvo de aniversario, bodas de, Impacto Tigo, o de Casado, no, Casado, Impacto Tigo, cumplió dos años, y de Casado 25, que bien, bueno, felicitaciones, chévere, chévere, un gran hito, un gran hito, en la historia, de la vida de Mauricio, y bueno, quizás, no muchos, de los que estén conectados, sepan, que Mauricio, fue galardonado, con el premio, internet, si no estoy mal, se llamaba, entregado, por el, el, congreso, en España, por el, por el Parlamento, la Asociación de Usuarios de Internet, y el Senado de España, como el mejor periodista digital, de Latinoamérica, o de Iberoamérica, estoy en lo cierto, de Iberoamérica, porque era España, y Latinoamérica, chévere, qué honor, sin embargo, los premios, pues es chévere ganárselos, pero en realidad, un premio no dice nada, y esta semana, estaba yo criticando, no criticando, haciendo una reflexión, de, de este periodismo, que se volvió, caigámosle a este, y volvámonos famosos, cayéndole a tal persona, o tumbando un ministro, o tumbando vicepresidenta, y no lo digo por ahora, y que yo sea, defensor de este gobierno, no, cuando querían tumbar a Petro, como alcalde, ese periodismo, da premios, o sea, da, da seguidores, vuelve fanáticos, así como me pasa a mí, que cuando desmonto algo, los del otro lado me siguen, pues estos periodistas saben, que eso genera, mucha visibilidad, y se vuelven virales, y se vuelven objetos de culto, y ganan premios periodísticos, así que los premios, toca tomarlos con pinzas, ahí ya lea el premio, este premio en particular, fue así, lo considera así, o cómo, qué cree que, no, fue interesante, porque fue con votaciones, y pues, yo no me iba a poner a hacer campaña, me daba, me daba un poquito de pena, y terminé, de finalista, con una colega argentina, y un, y un venezolano, si no estoy mal, y bueno, me escogieron, y gané, ah, bueno, entonces, le alabo la humildad, y demás, lo de no crecerse, por los premios, pero no me, por debaje de este premio, que es muy, muy grande, de hecho, cuando yo lo conocí, ya venía usted, con esa referencia, y pues, usted es súper sencillo, en persona, así como es ahorita, pero, pero, o sea, siempre ha sido así, pero pues, saber que usted es un periodista, de esa calidad, o de ese reconocimiento, debería crecerlo, un poquito más, yo siempre le he dicho eso, creo que usted debería subirse, un poquito más, en esa escalera, del ego, pero bueno, chévere, y eso me lleva, a la siguiente pregunta, que está relacionada, ¿cuál ha sido, el mejor momento, o el momento más satisfactorio, para Mauricio, en digital? No hablemos, de los 25 años, de matrimonio, de las bodas de plata, porque son, lo máximo, y lo celebro, no me diga cómo, pero, en la vida, un curso de cocina virtual, con nuestras familias, de YouTube, Excelente, eso, ahora cuento, ah bueno, y dice, Garrapatudo, que fue nominado, a los premios Twitter, eso es un hito, en la vida de Mauricio, no fui nominado, yo fui jurado, yo no me acuerdo, yo creo que no, la verdad, es un nivel, nada para premios Twitter, esos premios Twitter, me tenían medio vetado, pero sí, fui jurado una vez, y ahí fue así, sí señor, sí, sí, cuénteme, pues muchos, muchos, digamos, buenos momentos, ahora, el asunto, y ustedes, y a usted a conferencias, no sé qué, al final, separar el periodismo, de otras actividades, que al final, vienen siendo algo, relacionado, pues es difícil, entonces, por ejemplo, pues todo lo que yo estudio, aprendo, curioseo, con periodismo digital, pues me da para dar conferencias, o talleres, y eso, no es periodismo propiamente, pero capacito periodistas, entonces, un muy buen momento, fue cuando, cuando di mi gira por, por Latinoamérica, con Google, capacitando periodistas, en 10 países, obviamente, yo todavía estaba novato, dando conferencias, eso fue 2009, 2010, fueron dos, dos giras, una 2009, otra 2010, por 10 países, así como Rockstar, de un, en un país, luego salteaba, de Argentina a Chile, de Chile a Perú, fue muy chévere, eso sí, lo que cobré, lo que cobré, fue como lo de, una charla de 15 minutos, de hoy en día, pero fue, pero me cambió la vida, realmente me cambió la vida, y ahí, a la agencia, en la que yo trabajaba, Millennium Group, fue la única vez, que trabajé, fuera de los medios, pues para mí, eso cambió, cambió la vida, en gran medida, y a quienes me dieron, esa oportunidad, y a Google, esa fue una cosa, muy chévere, y, y Impacto TIC, y ahora Impacto TIC, bueno, Hangouts de Periodismo, fue un, o es, ya tuvimos este año, nuestro Hangouts número 100, construir, pues a raíz de esa gira, con Google, me encantó, y me llevó a profundizar, mucho más en Periodismo Digital, porque uno capacitar, y quedarse, con lo que ya sabe, pues no era suficiente, y ahí creé Hangouts de Periodismo, y ahí me ha tocado interactuar, con pues, más de 300 periodistas, destacados de toda Euroamérica, eso fue, fue, y sigue siendo muy enriquecedor, y ahora, Impacto TIC, sobre todo, presioné una notificación, se me está colgando Mauricio, y me salí, ah, ok, no, 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 es que llegó una notificación, y en vez de sacarla, la presioné, y en Impacto TIC, pues ya cumplimos dos años, el 31 de mayo, pasé seis semanas aquí, trasnochando, montando todo el sitio nuevo, y creo que estamos en un gran momento, y estoy muy feliz, porque creo que estamos cosechando, lo que hemos sembrado, la audiencia está creciendo, no nos mueve el tráfico, pero ya tener números decentes, ya 200 mil páginas, vistas en un mes, y sin clickbait, sin notas escandalosas, todo eso, entonces, pues creo que tiene, tiene algo de mérito, ya nos queda solamente conseguir los recursos, todos los medios están sufriendo con eso, y nos toca encontrar, fortalecer la sostenibilidad, pero creo que este momento es muy bueno para mí, en lo periodístico en concreto, y pues tener un medio de comunicación, que ya creo que se ha vuelto el más relevante en su campo, de tecnología, innovación y ciencia, pues es, es algo que, no es para sacar pecho, porque esto es de todos los días lucharla, pero bueno, yo creo que vamos, vamos por buen camino. Qué bueno, qué bueno, felicitaciones por eso, ojalá le sigas yendo así de bien, y mucho mejor, creo que obviamente están para muchas cosas, pero aprovecho y me devuelvo, a tu teretera, hacía una pregunta, una pregunta hace un ratico, y es, ¿qué pasó con Google Plus, con Google Más? Rápidamente, porque además nos quedan como 10 minutos. Rapidísimo, pues el que se inventó Google Plus, renunció a Google, y los que lo heredaron internamente, no le pusieron el amor, yo siempre decía en mis últimos años, a Google le faltó, fue un poquito de amor, por lo que tenía, entonces cuando vieron que no, lograron rápido los resultados, que eran luchar contra Facebook, empezaron a, a desmembrarlo, las fotos las separaron, le quitaron, hasta los Hangouts, que eran el gran diferenciador, y pues que para mí también fue un, un cambio, grande en lo periodístico, los Hangouts los sacaron, los metieron en un rincón en YouTube, hasta que este año, el año pasado, los mataron definitivamente, entonces les faltó amor, no había modelo, no había modelo de negocio, pero Google tiene mil cosas, que no le generan ingresos, así que no fue eso, fue más visión, y cariño a la plataforma, porque pues era genial, mire que hoy en día, lo que habría sido un, un golazo, tener los Hangouts bien hechos, y una red social, en la que el video se, se le dé tanto protagonismo, que es lo que en principio, no tenían Facebook y Google Plus, exacto, ahora cuando se acabó en agosto pasado, en agosto del año pasado, los Hangouts yo dije, ¿qué pasó? ¿qué hago ahora? Pensé ya tener que comprar Wirecast, herramientas costosas, una consola, y no, empezaron a surgir, ya había una plataforma por allá, escondidita, que se llamaba StreamYard, la probamos, y es Hangouts, pero como siempre quisimos, que fueran los Hangouts, entonces, ahí está, ese es el mundo digital, Google, mató los Hangouts, pues, una empresa, de dos muchachos gringos, por allá de una universidad, lanzaron StreamYard, y les llegó el momento, y StreamYard hoy está, creciendo, lo tanto como Zoom, obviamente que es más masivo, porque todo el mundo necesita, una videoconferencia, pero para los que hacen transmisiones, StreamYard ya, ya se está volviendo, una de las, de las grandes opciones. Sí, estoy por adoptarla, luego discutimos, porque estoy todavía, con Instagram Live, me gusta mucho el hecho, de que se pueda hacer, esta transmisión, ustedes de su plataforma, y yo desde la mía, es decir, sus seguidores y los míos, nos ven, y eso está chévere, algo que no se puede en otras. Exacto, que no pasen otras, en Facebook, no se puede hacer esto, por ejemplo. Bueno, con StreamYard, podría hacerse algo, hacemos una transmisión, y se va a los dos canales, de Facebook, y a los dos de YouTube, a los dos, pues, su streaming, por su lado, y yo por el mío. Claro, pero se requiere, cierto conocimiento técnico, de lado y lado, mientras que aquí es, conéctese y chao. Aquí es un clic, y ya, sí, exacto. Ahora, una ventaja de StreamYard, es esa, que sí lo podemos mandar, a muchas plataformas, al tiempo, y se hace de una manera profesional, eso está chévere, eso sí, sí me parece bien. Eso sí, recomendadísimo. Bien interesante, exacto. O sea, nos dicen que hasta cinco canales, y demás, se pueden hacer muchas cosas, se nos volvió a salir Mauricio, que está aquí aprendiendo. No, 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 Apagó la cámara, o apagó la luz. No, aquí estoy. Bueno, pues no sé, yo lo veo oscuro, me imagino que todo el mundo lo ve, negro, igual que yo. No, se cerró la cámara, pero no soy yo. ¿Me oyen? Yo lo escucho divinamente, pero no lo veo. Hay que quitar el dedo de la cámara, amor. De hecho, miren, ahora se le frenó. Pero bueno, ahora sí. No, ya sé, ya sé. Fue que activé la otra cámara por andar, por culpa de Melba que estaba leyéndola. Ahora está mostrándonos el lado posterior de la cámara. Sí, sí, por eso, ya me di cuenta de que no era que estuviera negro, sino que ya. Los novatos, los novatos de Instagram somos así, además el iconito de Instagram de la otra cámara es diferente de todas las demás plataformas, son las dos flechitas. Los novatos son así. Bueno, nada, muy interesante, muy interesante todo lo que hay que aprender. De hecho, a veces siento que una hora es muy poquito para hablar con gente como usted, pero no, se aprende un montón. De hecho, a ver, voy a mirar si hay algunas otras preguntas rápidamente, pues Garrapatudo menciona Paisa 7, Historia Patria de Twitter, Alejandro, otra dijo que no sabía todo eso de Instagram, perdón, de Google. De Google Plus. ¿Usted pasó por esta grandiosa red social a la que se le hizo mucho ruido, llamada Diáspora? No, sí creé cuenta, pues porque siempre, pero más, pero más que periodista, porque siempre surgen el Facebook Killer, el Google Killer, entonces también he probado 10 buscadores que prometían acabar con Google. Sí, sí, sí la probé, pero pues no, no tenía futuro. Y creo que, y está clarísimo, los que tumben a Facebook no son como Facebook, son otra cosa, son un TikTok, un Instagram, que por eso lo compró Facebook. no porque le gustara mucho y qué chévere complementar Facebook, no, es que si no lo compramos, de pronto nos desbanca. Entonces, sí, 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 pero con Diáspora no la aposté, pero sí con Google Plus, de hecho, hoy en día, no es que me arrepienta, pero yo Facebook lo tengo muy abandonado, y lo sigo teniendo abandonado. Si yo le hubiera dedicado el 20% del esfuerzo que le dediqué a Google Plus a Facebook, hoy tendría una muy buena audiencia en Facebook y no, 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 no la tengo. Allá en Google Plus alcancé a tener como 600, 600 mil seguidores y murió. Entonces, otro mensaje del mundo digital, no construya su casa en territorio ajeno, en terreno ajeno. Pero es difícil, las redes sociales, pues todas son ajenas, y si el día de mañana pasa con Instagram lo que pasó con Google Plus, pues todos los Instagramers top van a perder un montón de audiencia. Eso sí es clave, creo que es importantísimo tratar de mantener su identidad independiente de las redes sociales, o sea, no soy Instagramer, no soy tuitero, sino soy un, no sé, un periodista digital en el caso suyo, soy generador de contenidos, soy alguna otra cosa, y me apoyo en las redes sociales para eso. Sin embargo, las redes sociales son una herramienta muy fuerte, y bueno, yo le diría, de pronto no Facebook, pero chévere que se meta un poquito más seguido en Instagram, mire toda la audiencia, que no esté por ahí cautiva, que se muere por verlo, y que además, por ejemplo, LinkedIn es algo a lo que yo no le dedico, pero sí vale la pena, sobre todo profesionalmente hablando, vale la pena trabajar, y no hay mucho, no hay mucho por ahí. Entonces, y esa es como la recomendación general, o final, Mauro, quedan tres minutos. Uy, se pasó todo volando. Cuando se habla bueno, como usted, pues chévere, pasa el tiempo rapidísimo, yo no sé si la gente alcanza a hacer otra pregunta, pero si no, ¿con qué los quiere dejar? Y con todo esto, o sea, ¿qué consejo si cabe? Es la pregunta típica, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en digital? Pero, pero en serio, después de todo lo que ha aprendido Mauricio en estos 84 años de vida, digital y periodística, ¿qué, qué, 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 qué consejo les deja? Invertió las letras y se adelantó a mi cumpleaños, pero bueno, los números, los números los invirtió. No, uno que, que les doy, los, lo he dado incluso a alumnos de maestría, maestría digital, maestría en comunicación digital, y es que esto de lo digital, primero, no, no, no lo da un cartón, no lo dan 10 diplomados, no lo dan ni siquiera los grandiosos cursos de Platzi, o los cursos de Coursera, o Udemy, ay, 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 y me avisó que ya llevo una hora, la alerta esa del tiempo de Instagram. Lo da vivir y respirar lo digital, es decir, uno puede tener el cartón de maestría o doctorado en lo digital, y si está una hora en el mundo digital, y si le da pereza, y simplemente lo toma como algo burocrático, no va a entender el mundo digital, porque lo digital se entiende estando ahí, estando en el terreno, metiéndose en las tendencias, así o no, odie, odie el odio que está en las tendencias, pues meterse de vez en cuando a analizar qué pasa, cómo es eso de por qué se crean los memes, meterse y curiosear, volvemos al comienzo, curiosear mucho, porque como no hay teorías todavía consolidadas, hay hipótesis, entonces es cuestión de revisar, curiosear, armarse sus propias hipótesis, yo a veces juego con hipótesis, si hago experimentos, si a veces salen, a veces no, pero eso es lo que nos puede ayudar en lo digital, probar mucho, experimentar, perder el miedo, y sí estudiar un poco, si se pueden tomar cursos fantásticos, si se pueden leer libros, mucho mejor, pero estar ahí en el terreno, es lo que nos puede ponerle, no triunfar, porque pues yo no he triunfado todavía en lo digital, estamos en camino, pero sí, por lo menos poder defenderse, y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, bien, chévere, Mauricio, muchísimas gracias, como dice Pilar, Cucho, muchas gracias, nos dice J.R. que la audiencia espera vernos en TikTok, nos vamos a TikTok a hacer allá. No, mucha curiosidad, TikTok. Muchas gracias a todos los que se conectaron, Marcela, López, Marce también, creo que la última vez que lo vi, no, no mentira, la última vez que lo vi informalmente a usted, fue con Marce, pronto podamos hacer esto presencial, muchísimas gracias por sus consejos, por sus tips, por su conocimiento y experiencia, de hecho, muchísimas gracias por todo lo que le da, pero con menos ropa, dice Alejandra, si te interesa. Muchas gracias por todo lo que hace en digital, yo admiro mucho su trabajo, aunque usted no lo cacarea tanto esos huevos como debería, pero eso es todo, de verdad, muchas gracias, y gracias a todos los que se conectaron desde todo lado, en ocho días nos vemos, otro charladito, todos los martes con un invitado, no, de pronto no tan bueno como Mauricio, pero hacemos el... Mejores, mejores, lo nomás, muchas gracias por la invitación y por la generosidad de siempre, y a todos los que se conectaron, Melba, Nacho, Garrapatudo, Twitteretera, y a todos los demás que nos saludamos, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, eso es todo, muchas gracias, que se corte esto solo, que se acabe solo. Ah, entonces sigamos hablando.